Estamos aquí en Fall Guys, el nuevo trailer, loco, el monito rosado más peligroso y famoso de la población. De hecho, ya estuvimos jugando Fall Guys en el canal. Hace tiempo hicimos como tres o cuatro videos. Incluso lo estuvimos jugando en directo, pero ahora vienen noticias muy importantes, loco, que nos competen a nosotros, men. Primero, Crossplay de la plataforma, espectacular. Xbox con PlayStation, con Nintendo Switch, con PC, todos van a poder jugar. Y lo otro muy espectacular es que el juego va a ser gratis, 21 de junio, men, amigo, perro, loco, zorrón, free for all, loco. ¿Qué significa eso? No me acuerdo, men, pero es gratis. Y para la gente que ya se lo había comprado como yo, le regalan el Legacy Pack, porque, loco, yo ya lo compré y la volada ahora le están regalando. No tiene sentido, men, así que algo me tenían que dar y ahí me van a dar el Legacy Pack para la gente que ya lo había pagado antes, men. Creo que el Legacy Pack tiene que ver más con los skins, con cositas así que te van regalando. Bueno, igual se agradece el gesto. Y agregaron un montón de niveles más, loco, cacha. Impresionante, un montón de niveles, dice ahí, perro. Algo ahí, dice, con las cosméticas, supongo que de personalizar al personaje, men, no cacho nada, perro. Y ahí estamos abriendo un regalito para mí. Muchas gracias, loco, muchísimas gracias, te lo agradezco con toda la humildad, el corazón y el respeto y todo. Oye, pero ábrelo, perro, ¿te pareces a mi abuela, men? Mi abuela se demora como cuatro horas en abrir el regalo, men. Encima, guardo el papel de regalo, men. Ahí dice, ojito, pausa. Nuevas plataformas, crossplay y crossprogression. ¿Qué significa eso? Crossplay, que bueno, vamos a poder jugar entre consolas, entre el PC y consolas, pero cuando me dicen crossprogression, yo lo que entiendo ahí es que va a ser progresivamente. Es decir, que primero va a haber crossplay, por ejemplo, entre PC y Play. Después lo van a expandir a que haya también en Xbox. Después con Nintendo Switch. Yo creo que va a ser así, despacito, de a poquito. Y no es que el 21 de junio ya podamos jugar todos con todos. Creo yo, no lo sé. Gente, se viene el anuncio más importante para este canal. Para el chico maker, para el loco que le gusta la personalización, men. Para mí. Esta noticia es para mí, perro. Suéltame el amigo, compa, loco. Loca, suéltame la noticia ahora ya, perro. La, 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 let's go, men. Ahí estamos. Loco, Fall Guys Maker, aquí estamos. Crea tu... No puedo ni siquiera hablar, loco. Crea tu propio mapa de Fall Guys, loco. Modo creativo para los que juegan Fortnite, loco. Puedes crear tus propios mapas por fin. Bueno, en realidad, no sé si se podía antes, supongo que no. Oh, estoy drogado, perro. Impresionante. Esto me gusta. 99.9% mapa imposible jugándolo aquí en el canal, men. Esperando niveles de suscriptores de Fall Guys, loco. Esto va a ser, pero un desmadre espectacular, men. Oh, yo ya me lo imagino, men. Yo ya me lo imagino. Nuevo canal en Discord para que manden los niveles del Fall Guys, men. Oh, impresionante, men. Encima que va a ser gratis y lo va a poder jugar hasta el tuvecino pobre, men. Excepto los de Android. Oh, pero no. Súper bien, loco. Espectacular. Creo que no hay nada más que me den, ¿cierto? Vale, ahí está la página porque te tienes que registrar en una página para que cuando sea el lanzamiento te lo puedan dar gratis. Y esa es la página que está ahí, fallguys.com, slash free to play, pre-registro, registration, y de nada, men. De nada por darte esta noticia, de nada por incluso darte la página en la cual tú tienes que registrar tu hermoso Nick, que va a ser JuanitoGamer03YT, supongo. Y la clave va a ser MeGustaElNepe. Ahí tienes la página. ¿Dónde puedes ingresar esos datos, amigo? De nada, te lo reitero y te mando un beso. Te quiero mucho, bebé.